¿Sabías que solamente Touch Me tiene Episoy? El único activo que logra que se vaya muriendo el folículo piloso. Usa el jabón para rasurar y a los pocos días notarás cómo se va adelgazando el vello. Y con la crema te depilas en sólo tres minutos e inhibes el crecimiento. Con Touch Me logra paulatinamente la depilación permanente y olvídate de las...